Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron más de 2.200 kilogramos de marihuana en dos operativos que tuvieron lugar en las ciudades misioneras del Dorado y Puerto Iguazú. El primer procedimiento que ocurrió en el sector costero del Dorado inició cuando el personal de la Fuerza, que tras tareas de investigación tomaron conocimiento de que se estaría por realizar un traslado de estupefacientes cerca de la mencionada zona. Al aproximarse al lugar, los efectivos de Prefectura observaron a varias personas que estaban cargando bultos hacia una camioneta, quienes al percatarse de la presencia de la Autoridad Marítima Argentina huyeron en diferentes direcciones. Luego de inspeccionar el vehículo, el personal comprobó que la carga consistía en 91 bultos con 2.632 panes de marihuana. El valor de los elementos secuestrados supera los 277 millones de pesos. Por otra parte, en la ciudad de Puerto Iguazú, personal de Prefectura decomisó 40 kilogramos de marihuana que fueron ingresados mediante una embarcación con cuatro tripulantes a bordo que realizaron un cruce transversal desde la costa paraguaya a la costa argentina. Durante el procedimiento, una de las personas que descendió del bote intentó trasladar a pie la carga, pero al percatarse de la presencia de los efectivos, huyó hacia el bote, mientras que sus compañeros realizaban varios disparos hacia donde se encontraba el personal de Prefectura. En ambos hechos intervino la Justicia Federal del Dorado Misiones.